¡MÚSICA! Radio Espiral Radio por el 106.3 DF para todas las naciones por www.radioboz.com.mx y nos puede llamar y comunicarse con nosotros al 5932-9128. ¡Hola! ¡Muy buenos días! Soy el pastor Yamil Flores para servirle a usted y al Señor. Y bueno, ¡muy buenos días, Lolita! ¿Cómo estás en esta hermosa mañana? Muy buenos días, pastor. Pues aquí expectantes de lo que va a pasar en Espiral Radio. Muy buenos días, señor Charlie Beck. Gracias, pastor. Es un placer estar con ustedes. Un saludo para ti, que nos está escuchando. Y para ti también. Hoy está con nosotros nuestro... Hoy está un productor nuevo. Está el hermano El Inge. Ahora sí, El Inge, detrás del cristal, ahí atrás de los controles. Hola, señor Ulises. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Aquí estoy con ustedes. ¡Bienvenido, Ulises! Y bueno, hoy vamos a tener un invitado especial, nuestro hermano Antonio Álvarez, que nos va a estar compartiendo acerca de activación física. Hermano Antonio, muy buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, pastor. Buenos días, chicos. Muy bien. Bendiciones a todos y vamos a ver qué sale. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Y bueno, Lolita, ¿qué tenemos para el día de hoy en este programa de Espiral Radio? Pues el día de hoy tenemos una investigación que hizo nuestra hermana Jessica sobre la cárcel, pastor. Ella tuvo la oportunidad de ir a una obra de teatro ahí en esas instalaciones. Nos va a hablar un poquito de lo que ella vivió en ese lugar y, bueno, si no lo dice ella en su reportaje, pues nosotros lo vamos a decir el motivo por el cual él está yendo y está investigando acerca de todo este tema. También tenemos a nuestro tema principal, que es de la santidad, un poquito de lo que hablamos la semana pasada y dominio propio. También nos va a hablar nuestro hermano invitado acerca del acondicionamiento físico y el sedentarismo. Así es. Tenemos nuestro sabías que. Y tenemos más y más noticias. Sí, así es. Vamos a tener un enlace en vivo también, directamente desde un evento que se está realizando ahorita. En estos momentos está empezando el evento con el hermano Arman, nuestro enviado especial, con cámaras y micrófonos hasta allá, allá por Ojo de Agua. Y bueno, yo le hago la invitación, amados hermanos que nos escuchan y nos hacen favor de sintonizarnos. Márquenos al cincuenta y nueve treinta y dos noventa y uno veintiocho, cincuenta y nueve treinta y dos noventa y uno veintiocho. Doy el número personal del pastor Yamil Flores, servidor de ustedes, cincuenta y cinco veintitrés cuarenta y ocho diecisiete noventa y siete. Cincuenta y cinco veintitrés cuarenta y ocho diecisiete noventa y siete. También por ahí se pueden contactar con nosotros a través de redes sociales por WhatsApp. Ese es el número de WhatsApp. O por Facebook, la página es Espiral Radio 106.3 de FM. Una vez más, Espiral Radio 106.3 de FM. Esa es nuestra página de Facebook en las redes sociales. Y bueno, vámonos en esta mañana, vamos a escuchar la palabra de Dios en voz de nuestro hermano, Charlie Deck. Gracias, pastor. Este es el proverbio seis. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Seis cosas aborrece el señor, y aún siete abomina su alma, perdóname. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Lo voy a dejar hasta ahí, como lo escucharon. Pastor. Amén, aleluya, es un salmo, es, perdón, un proverbio excelente, hoy queda este salmo, este proverbio, perdón, de Perezoso, levántate. Porque vamos a hablar de activación, activación física, vamos a hablar también de dominio propio, control propio, ¿no? Aparte, que es parte de la santidad. Y sí, así debe de ser, mucha gente el día de hoy parece que está dormida, espiritualmente hablando, y bueno, mucha gente no está llegando a hacer la voluntad de Dios, por eso Dios habla en este proverbio, levántate tú, Perezoso, porque mucha gente vivimos, o vive así más bien, vive así la gente, en pereza espiritual, trae muchas, traen unas consecuencias bárbaras, simplemente la pereza al orar te va a traer consecuencias tremendas. Eso se llama descuido espiritual, cuando hay un descuido espiritual, una falta de oración en la vida de cada persona, vienen problemas, van a venir circunstancias en las cuales uno mismo se metió en esos problemas por falta de activación espiritual y también física, porque la activación física también, si no hay eso en nuestras vidas, van a venir enfermedades que a la larga vamos a repercutir y muchas veces van a estar postrados en cama, aquellos que no tienen una activación física. Es importante la activación física y la activación espiritual, ¿no, Charlie? ¿Qué opinas? Sí, hay que activarse en todo momento y no ser, como la Biblia dice, perezoso. Le duela a quien le duela, perdón. Ok, bueno, vámonos con lo siguiente, tenemos un reportaje especial y vamos a escuchar este reportaje acerca de la cárcel en voz de nuestra hermana, la Jessy. ¡Yeah! ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa detrás de esas cuatro paredes que privan de su libertad a miles de reos? En realidad, ¿viven o sobreviven? En ocasiones, muchas personas decidimos tomar el papel de jueces para condenar a alguna que nos haya hecho mal. Escuchar la típica frase, ojalá que te pudres en la cárcel, pareciera cosa de todos los días, pero en realidad, ¿te has puesto a reflexionar que estás emitiendo una condena hacia una persona que quizás no sea la verdadera culpable de tus problemas? Y siendo así, ¿quiénes somos nosotros para juzgar y condenar de esa forma? Muchos toman a la ligera el término cárcel, pero te aseguro que sus internos no ven así. El reclusorio fue creado para encerrar y privar de su libertad a todas las personas que han cometido algún delito. Dentro de su estancia, en dicho lugar, el sistema pretende cambiar los patrones de conductas que los dirige a cometer infracciones a la ley. La pregunta es, ¿de verdad la cárcel ayuda a que los internos cambien su forma de vida? ¿O será esta una escuela del crimen? Lo cierto es que estos reos no viven, ellos sobreviven. La muerte se ha hecho latente segundo tras segundo, y la única salida en la mayoría de las ocasiones para ellos están en las drogas. Para cumplir el objetivo de que un recluso pague por su delito y pueda reinsertarse de una manera satisfactoria a la sociedad, se han implementado decenas de actividades dentro de las cárceles para que se superen y obtengan una ingresa de ello. ¿En realidad estas actividades ayudan? Para ser precisos, me centraré en la Penitenciaría Baraniel del Distrito Federal Santa Marta Catitla, donde se imparte una de las tantas actividades que es el teatro. Su nombre, Compañía de Teatro de la Penitenciaría de Santa Marta Catitla, y su función es darle un nuevo sentido a la vida de aquellos internos que deciden dejar a un lado el mundo de las drogas y la muerte por el mundo de crear y de soñar. Me di a la tarea de asistir a una de las tres obras de teatro que se presentan dentro de la penitenciaría, y en pocos segundos pude percibir a dos grandes monstruos, la tristeza y la ira. Conforme iba caminando, no veía otra cosa más que frustración en sus caras. Impresionante lo que estos internos viven, y admirable que a pesar de los obstáculos que se interponen, deciden darle un giro a su realidad. Homicidio, secuestro, robo y violación son algunos de los delitos por los cuales fueron sentenciados, sin embargo, sus rostros y expresiones reflejan un arrepentimiento y unas ganas de salir adelante. La obra fue sobre la historia del mago de Oz, con la particularidad de plasmar un poco de sus vidas en el papel que cada uno desempeñaba. Me impresiona la forma en que estos internos representaban cada uno de los personajes, con la intensidad con la cual la vivían y lo transmitían. El mensaje, sueña y cumple. Me llamó la atención que terminaron una pregunta. ¿Cuál es tu sueño? De esa forma concluyeron la obra. ¿Cuál es tu sueño? El público enmudeció, pero desde lo lejano se percibió una voz débil, que decía, Mi sueño es salir de la cárcel. Al concluir la obra, un intermediario abrió un breve espacio para realizarle preguntas. ¿Qué tan importante ha sido para su vida esta, acompañada del teatro? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te integraste a la actividad de teatro? ¿Qué tanto trabajo te ha costado tomar esta decisión? Fueron algunas de las preguntas que dieron algunas respuestas. En efecto, la decisión había sido para todos importantísima. El teatro les había devuelto las ganas de vivir, las ganas de superarse, una forma de ganarse la vida y obtener un ingreso, pero estos frutos se habían logrado a base de sufrimiento, porque decidir ser diferente a los demás cuesta y no está. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Tenemos que ver a personas en circunstancias más desfavorables para valorar lo que tenemos? ¿Cuántos presos hay actualmente caminando en las calles? Presos de sus tristezas, presos de sus miedos, presos de sus problemas. ¿No fue Cristo quien murió por nosotros para hacernos libres? La Biblia nos habla de una libertad, de un descanso, de un refugio. ¿Acaso vives como preso? Si tu respuesta es un sí, te invito a que descanses en el Señor. La Biblia nos habla en Mateo 11.28 Venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué seguir viviendo con eso? ¿Por qué seguir cargando con todo eso? ¿Acaso necesitamos muros para estar presos? ¿Por qué no vives tus sueños? ¿Por qué no vives tus sueños en Cristo? Bien dice en la palabra de Dios, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Así que, sé libre y fortalécete en el Señor. Excelente reportaje. Ahorita vamos a comentar acerca de este reportaje, porque tenemos un enlace en vivo directamente desde un evento que se está realizando ahorita allá en la iglesia del Pastor Ángel Solís. Y bueno, enviamos cámaras y micrófonos hasta allá con nuestro hermano Armand Boy. Buenos días, hermano Armand. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, hermanos hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí en vivo y en directo transmitiendo precisamente en el Congreso, en el Estafío del Ministerio. Aquí estamos con el Pastor Ángel. Muy buenos días, Pastor. ¿Cómo está usted? Pastor, gracias a Dios. Muy contento, muy agradecido con Dios con la oportunidad que nos da de llevar este Congreso no enfocado en no materialismo, en cuestión de equipo, en cuestión de lujo, que es importante. Pero eso pasa a segundo término. ¿Por qué lo comento? Bueno, estamos comenzando este tiempo en agradecimiento a Dios con la oportunidad que nos da de este primer Congreso, el desafío del Ministerio, con el propósito de conocer la Palabra de Dios cada día más. El propósito de alimentarnos de la Palabra sana. La sana doctrina jamás dejará de pasar. La sana doctrina es lo necesario para una buena hermenéutica, para una buena etiología. Y la sana doctrina nos va a equilibrar nuestra forma de vida espiritual en Cristo Jesús. Así es que, pues, muy agradecido con Dios y agradecido con todos los hermanos que escuchan Radio Voz y que están viniendo para esta dirección que es Paseo de Dolores, en la calle Pescadores, entre Esquina Libertad y Centenario, sobre la avenida 16 de septiembre de San Pedro Absompa. Así es que, bueno, pues, les esperamos. Estamos a punto de ya comenzar. Yo les bendiga. Gracias por la atención. Pues está perfecto, hermano Arman. ¿Se nos está por ahí el Pastor Ángel para saludarlo? Como está, Pastor Ángel. Es un privilegio que podamos escuchar su voz a través de esta emisora y también que nos estamos enterando de este Congreso. Y lo más importante, una preguntota, Pastor. ¿Quién va a estar de invitado especial? Tenemos al Pastor Carlos Olivares, de Casa de Nación. Es un hermano del Pastor Chuyo Olivares, que nos está, en este tiempo, trayendo la Palabra de Dios. Y, bueno, todos sabemos que no es un invitado especial, tal vez el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que está en este lugar, como en cada Casa de Nación que se esfuerza en que la Palabra de Dios se expanda. Así es el invitado especial y el donor es el Señor Jesucristo. Y, bueno, que sea de gran bendición este Congreso. Muchas felicidades, Pastor Ángel. Y que el Señor siga bendiciendo a su congregación y este evento sea de gran, gran bendición para todos los que están por ahí. Y, bueno, vamos a tener por aquí noticias de este evento y oramos a Dios para que todo salga a la perfección y, sobre todo, su presencia descienda y se glorifique en este evento. ¿Cómo ve, Pastor? A Él, Pastor, así es, primeramente, Dios. Y, como lo enseña Santiago, nosotros no podemos decir, haremos esto a aquellos, sino, si Dios quiere, así será. Y confiamos en el Señor que este Congreso sea de bendición para la vida de mucho pueblo de Dios. Yo le bendiga, Pastor, y Dios bendiga a todos nuestros hermanos Radio Escucha. Gracias, Pastor. Le mando un fuerte abrazo y que Dios me lo bendiga mucho. Dios me lo bendiga. Gracias. Hermano, Apan. Sí, hermano, pues, muchísimas gracias por tu atención, Pastor. Le agradecemos, espero que estés acá con nosotros con otra vez más. Estamos aquí, hermano, pues, con toda la emoción y le agradezco, le agradezco, hermano, que hayas tenido este tiempo para poder pagar este tiempo. Muchísimas gracias, Pastor. Muchas gracias, hermano, Arman. Y regresamos, cámaras y micrófonos, hasta aquí a la cabina de Espiral Radio. Muchas gracias. Yeah. Bye. Yeah. Bueno, ¿cómo ves? Va a estar bueno, ¿no?, este Congreso con el Pastor Carlos Olivares. Bueno, todos los que andan por ahí, cerca de Ojo de Agua, bueno, dense una vuelta y vayan a escuchar la palabra de Dios en voz del Pastor Carlos Olivares. Muchas gracias, hermano Arman, por tu enlace. Bueno, regresamos a la entrevista. ¿Cuánto tiempo nos queda, productor? Un minuto. Bueno, vámonos al corte musical. Vámonos al corte musical y regresamos para comentar la entrevista. ¿Les parece, chicos? Y esto es Eres el Deseado de las Naciones de Marcos Whit. Yeah. ¡Eres el Deseado de las Naciones de Marcos Whit y Jaime Murriel, excelente canción, ¿verdad?, de nuestros tiempos, Lolita. Ah, sí, son las de antaño, viejitas pero bonitas. Así es, y movidas. Y movidas. Bueno, regresamos con lo que venimos escuchando acerca del reportaje de Jessy. ¿Qué opinas, Lolita? Tú, que has visitado este tipo de lugares para ir a ministrar, ¿qué te parece este método que están llevando a cabo para una verdadera reincorporación a la sociedad, perdón? Valga la palabra, reincorporación a la sociedad a través del teatro. ¿Qué opinas, Lolita? Pues es una muy buena oportunidad para ellos, ya que la verdad, sí, como lo mencionaba Jessy cuando ella recorría las instalaciones, que sí se ve tristeza, se ve ira, se ve enojo. Muchas de las personas, pues, a veces no son culpables, otras sí, pero pues viven enojadas, viven molestas con la sociedad causante. Igual ellos de lo que hayan hecho, pero ellos pues siempre lo relacionan pues con la gente, ¿no? Con que los demás tienen la culpa, pero ellos no. Esa es una buena oportunidad en la que ellos pueden ocupar su espacio productivamente, su tiempo, perdón, pueden ocupar su tiempo, pueden emplear diferentes actividades con una labor altruista, que es el teatro, que pueden transmitir. Ahí pueden, el teatro es para transmitir las emociones y a flor de piel en vivo. Ahí es donde puedes tú sacar todo lo que tienes en tu ser y poder expresar lo que ellos muchos añoran, que es la libertad. Fíjate que sí, tienes toda la razón, Lolita, y también lo que nos compartía a través del reportaje Jessy, es un buen momento para cambiar ese sobrenombre que le han dado a las cárceles de universidades del crimen. Es un buen momento con esta implementación, con estos métodos, de poder hacer verdadera centro de rehabilitación. Yo creo que la música, el teatro es una herramienta muy fuerte, muy grande, aparte de los siervos de Dios que están compartiendo la palabra de nuestro Dios dentro de estos lugares, el teatro, la música, es una herramienta muy fuerte para que en verdad ellos puedan darse cuenta, que tienen una oportunidad de poder descubrir un talento que tienen y lo pueden llevar a cabo y poder dar a los demás algo que tal vez nunca pensaron hacer, ¿no? ¿Qué opinas, Charlie? Sí, me parece muy buena la idea de que a través del arte esas personas se comuniquen más con su humanidad y a veces que estén más arrepentidos de lo que hayan hecho y que tengan en serio ganas de salir y hacer lo que sea para demostrar que ya cambiaron de idea, cambiaron de mentalidad y están dispuestos a cambiar con la sociedad. Fíjate que sí, escuchando a Jessy, a mí me da una impresión de que sí la impactó mucho, de el ver a la gente que en verdad quiere ser, que se quiere regenerar, eso sí causa impacto en la vida de cualquier persona, toda la persona tiene la oportunidad de regenerarse, de arrepentirse y qué más que la palabra de Dios llegando a la vida de estas personas, hay muchos siervos, hay que orar por todos esos siervos que están llevando el evangelio a las cárceles, hay que orar por ellos, no es un trabajo fácil, es muy complicado. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de pisar estos lugares, es complicado estar y convivir ahí, ¿no, Lolita? Sí, claro que sí, cuando he tenido la oportunidad de asistir, pues es como una ciudad grande en donde tú entras y pues ves un mundo de gente, obviamente pues aquí cabe libre albedrío donde pues algunos no deciden cambiar de vida, sino al contrario, pues llegan a más vicios o conocen otras cosas que afuera no conocían, pero sí es una buena oportunidad, como se le llama a las bellas artes, todo lo que es, aparte de ellos también les dan talleres, les enseñan oficios, la carpintería o hay actividades físicas donde les dan la oportunidad también ellos de entrenarse, o sea, realmente sí es un centro de rehabilitación para quien lo quiere tomar. Y ahí mismo también como mencionabas, pues ya hay pastores, hay encargados ahí de predicar la palabra del Señor, hay quienes también van a evangelizar ahí, pero sí es una gran labor, es admirable, ahí sí es una lucha grandísima contra el mal, porque pues en una orilla están los cristianos, en otra orilla están los católicos, en otra orilla están los que creen en otras cosas, y es muy difícil, pero de verdad yo creo que es muy gratificante ante los ojos de Dios, porque el Señor ve tu corazón, ve el deseo de servir y pues de hacer algo para la sociedad. Así es, así que amados hermanos, oremos por nuestros hermanos que llevan la palabra y por todos aquellos que están en esta situación que a nadie se le desea, ¿verdad? Pero bueno, ojalá, ojalá y encuentren la justicia por medio de Dios y se haga justicia en la vida de aquellos que en verdad están ahí porque no hicieron algo. Ya ves que aquí en este país así es. Bueno, y vámonos en esta mañana con el ¿Sabías qué? con Charlie Tech. Gracias Pastor, esto es en nombre del ingeniero Ulises. ¿Sabían que el fútbol pudo haberse originado en Escocia en el siglo XV? No. ¿Cómo? ¿Sabían que el fútbol pudo haberse originado en Escocia en el siglo XV? Ah, excelente dato, a ver, compártenos Charlie. Bueno, este es el estudio que hicieron. La explicación aceptada sobre el origen del fútbol indica que los ingleses lo inventaron como juego con normas en el siglo XIX y que anteriormente no era validado como deporte pues su práctica era muy brutal y no tenía un reglamento para el juego. Pero un juego, un nuevo estudio echaría por la borda la afirmación anterior según la investigación que publica el diario Times. Bueno, publicó que para el siglo XV ya se practicaba con regularidad ese deporte, obviamente con ciertas reglas para el juego. La investigación realizada por el Museo de Fútbol Escocés señala que han encontrado documentación en las que se refleja que ya existían formas elaboradas del fútbol en una carta de 1568. ¿Cómo la ven? Órale, o sea que es escocés, no es inglés y muchos dicen que el fútbol es inglés. Interesante, ¿no? Sí. Bueno, se inventó pero sin reglas. Exacto. Vamos a patear una pelota y a ver qué pasa, ¿no? Sí, y que era muy brutal, entonces yo creo, me imagino mucha más sangre que ahorita. Sí, no, mejor no hay que jugarlo así, mejor hay que jugar fútbol normal, ¿no? ¿Cómo ves, Charlie? Como el juego de la pelota. ¿Cómo? El juego de la pelota. Es aquí en México, ¿verdad? Aquí en nuestro país. Pero era con una bola de piedra. Esa sí era piedra, era una pelota piedra, ¿no? Una bola de boliche, ¿no? Bueno, parecida, Charlie. ¿Qué más, Charlie? Bueno, pues, ¿sabían que una pelota de golf puede ser más letal que una bala? ¿Cómo crees? Y los dejamos dadados, ¿verdad? Exactamente, a ver, platican mucho. Bueno, un estudio realizado por el forense español Carlos Guerrero, mi tocayo, explica que el impacto que una pelota de golf puede producir en una persona es más grave que el de un disparo de pistola. Si la bola alcanza las velocidades cercanas a los 300 kilómetros por hora. Imagínese. O sea, una pelota de golf, la verdad lo desconozco, ¿es más dura que una de béisbol? Porque la de béisbol también es dura, ¿no, Lolita? Muy dura. Es, yo con un golpe, yo una vez recibí un pelotazo. Y sí, me tumbó. No, pues sí. ¿Y la última, mi Charlie? Ni idea, pero, bueno, la última. Un momento, un momento. ¿Sabían que cabecear tanto el balón en el fútbol puede generar atrofia en el cerebro? ¿En serio? En serio. Bueno, los que hemos jugado fútbol. Te voy a platicar algo rápido, Lolita. Ya nos vamos a otro corte musical. Qué rápido se va. Qué rápido se va el tiempo. Mira, una vez venía a un centro, estábamos jugando fútbol, y le pegué mal al balón. Cuando me mareé, como no tienes idea, le pregunto al entrenador, me dice, lo que pasa es que te movió el cerebro. Imagínate la velocidad que lleva ese tipo de centros o balonazos, y lo agarras mal. La forma de cabecear es con la frente, la parte más dura de la cabeza. Yo lo cabeceé de lado, se me movió el cerebro, me mareé, todo el día anduve con dolor de cabeza. Entonces, yo creo que sí causa eso, a la larga. Sí, bueno, se estima que cabecear el balón mil veces, algo que se puede lograr en la infancia, obviamente, puede llegar a daños incurables en sus cerebros, dicen los expertos. Y es que el cerebro de los jóvenes está en desarrollo, por lo que una serie de balonazos puede matar sus células. Por eso es que luego responden, eh, que dijiste mamá, eh, que, eh, que. Bueno, el fútbol es bonito, pero también todo con exceso causa problemas, ¿no? Como todo en la vida. Y bueno, vámonos al siguiente corte musical, esto se está yendo como agua. Llámenos, por favor, 5932-9128, 5932-9128. Llámenos, ¿qué opinan acerca del evento que se está realizando ahorita con el pastor Ángel Solís? ¿Qué opinan acerca de la entrevista de Jessy en el reclusorio? Acerca de la reincorporación a la sociedad a través de las artes, de la música, del teatro, etcétera, etcétera. Queremos saber su opinión, márquenos, este es su programa Espiral Radio y vámonos con la siguiente canción. Esto es Más Allá de la Muerte con Fermín Cuarto y todos decimos... ¡Yeah! 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 ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Pero ya... No, ahorita entra mi hermano. La canción dura cuatro minutos. Mi esposa. ¡Cuatro, tres, dos, tres, dos, al aire! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! Aquí saludos de parte de Lolita nos va a nombrar a todos los que nos han saludado en el nombre de Cristo Jesús. ¡Yeah! ¡Yeah, yeah! ¡Excelente canción, ¿no? ¡Sí! ¡Gracias, pastor! ¡Venga! ¡Venga, Lolita! ¡Lol, Lolita! Nos están saludando mucho de nuestra congregación. ¡Amén! Gracias a Dios. Ahora sí nos quieren escuchar. Nos saluda el hermano Armando, nos manda muchas bendiciones. Fredel, la hermana Carmen Navarro, el hermano Javier Melchi, el hermano Juanito, que buen reportaje acerca de la cárcel. ¡Así es! Un saludo muy especial a la hermana Mercedes, que está aquí en controles. La hermana Mercedes, un saludo. También nos saluda la hermana Jocelyn, Sofi y Gabo. Dice que gracias a Dios por la vida de los pastores Yamil y Eli. Son de gran bendición en nuestras vidas. ¡Gracias, hermana! También nos saluda nuestra pastora. Bueno, a nosotros no, solamente al pastor. Gracias, mi amor. Yo te amo mucho. Te amo. ¡Yeah! Para que vean cómo se hacen las cosas. También nos manda a saludar Sergio, el papá de Joe's, que muy buen programa. Ah, ok, hermano Sergio, muchas gracias por mandarnos un saludo. Le mandamos un fuerte abrazo hasta donde quiera que esté usted. Pues esos son todos para ahorita. ¡Perfecto! Y bueno, vámonos con nuestro invitado especial en esta mañana. Vamos a hablar de activación física. Pero antes de irnos con activación física, ¿tiene algo Lolita que compartirnos? ¡Venga, Lolita! Así es, les queremos recordar que somos Restauración Familiar y estamos ubicados en Avenida Ozumbilla, Esquina Nóricos, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Mañana tenemos una actividad muy padre, es una kermés y vamos a celebrar una fiesta muy importante para nosotros. Si quieren conocerla, pues acompáñenos el día de mañana a partir de las 10. También estamos en nuestras misiones en Real Verona y Real del Cid todos los domingos 5.30 de la tarde. ¡Los esperamos! Así es. Y bueno, ahora sí, vámonos con nuestro invitado el día de hoy, nuestro hermano Antonio Álvarez. Él se dedica a activación física, él ha entrenado box y es un experto en la materia, así que lo hemos invitado el día de hoy. Y le doy la bienvenida, hermano Antonio. ¿Cómo está usted? ¡Buenos días! ¿Qué tal, Pastor? ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Muy bien, Pastor, vamos a hablar un poquito de activación física. Espero les guste y les sirva. Así es, hermano. Bueno, pregunta. ¿Qué es la activación física? Y esto me genera una segunda pregunta, que es el sedentarismo. Claro que sí, Pastor. La activación física es la participación en una actividad física que requiere algún esfuerzo físico y mental. Así es. ¿Y el sedentarismo, hermano? El sedentarismo es la falta de movimiento. La falta de movimiento corporal y gasto de energía. Algunas conductas del sedentarismo son, por ejemplo, sentarse mucho tiempo a ver la televisión. Eso nos genera sedentarismo. Otras conductas es el trabajo en la oficina. Involuntariamente, pero también nos genera sedentarismo. Y el conducir un vehículo por muchas horas, la gente que trabaja en un taxi, también involuntariamente es una persona sedentaria. Ese es el sedentarismo, Pastor. Ok. Hermano Antonio, ¿nos podría dar algunos tips de cómo activarnos físicamente para tener una mejor salud, una mejor condición física? Sí, Pastor. Obviamente, pues, desde luego, dejar de ver televisión tanto tiempo, dedicarnos un poquito más a nosotros. Es importante decir que nuestras actividades diarias no nos permiten, o lo vemos como un pretexto, nunca tenemos tiempo para dedicar un poquito de ejercicio a nuestro cuerpo. En casa podemos generar un poco de ejercicio subiendo y bajando escaleras cinco minutos al día. Este ejercicio es buenísimo para la gente que no tiene tiempo, no tiene un lugar específico donde hacer ejercicio. En casa lo podemos hacer, podemos hacer unas flexiones, algunas sentadillas abdominales. Es importante que lo hagamos de manera rutinaria, que lo hagamos diario a la misma hora. Cinco veces a la semana, seis veces a la semana, esto nos ayuda muchísimo, Pastor. Hermano Antonio, hay un ejercicio que he escuchado, parte de estas rutinas, que le llaman el cardio. ¿Para qué nos ayuda esto, estos tipos de ejercicios que son de cardio? ¿O a qué se refiere la palabra cardio? Sí, Pastor. El cardio nos ayuda mucho a nuestro sistema cardiovascular. Es decir, ayudamos a que nuestro corazón trabaje de manera correcta. Bombeamos más sangre al cerebro y a todas las partes de nuestro cuerpo. Nos ayuda también, esto es muy importante, el cardio es de los mejores ejercicios que hay. Nos ayuda a eliminar las grasas malas, el colesterol, los triglicéridos de nuestro cuerpo, Pastor. Claro, claro. Y aparte, yo creo, hermano Antonio, usted me dirá que esto va también combinado con una excelente alimentación. Por supuesto, desde luego. Todo, cuando nosotros empezamos a realizar una rutina de ejercicio, la tenemos que complementar con una excelente alimentación. A veces no tenemos el tiempo, pero es importante darnos ese tiempo para podernos alimentar correctamente. Sí, fíjate, fíjense, hermano Antonio, hermana Lolita, hermano Charlie, que tuvimos tres días de contingencia. El ambiente no era tan saludable. De hecho, dijeron las autoridades que no era recomendable salir al aire libre a hacer ejercicio. Cuando están estas medidas por parte del gobierno que están cuidando nuestra salud, ¿qué podemos hacer en casa, hermano Antonio, para mantenernos físicamente activos? Sí, pastor, ya lo decía hace rato, en casa podemos hacer algunas sentadillas, un poco de abdominales, subir y bajar la escalera cinco minutos. Es un ejercicio muy bueno que pocas veces lo hacemos. Hace unos días ahora con la contingencia tuve que salir, fui a la estación del metro Hidalgo, y vi con tristeza que la gente usa la escalera eléctrica. Poca gente es la que usa las escaleras normales. La gente le da flojera hacer un poco de ejercicio. Entonces, en casa podemos hacer ejercicio, podemos hacer abdominales, sentadillas, subir y bajar la escalera y obviamente cuando hay estas contingencias pues tratar de no hacer ejercicio en calle. Ok, fíjate que sí, hermanos, cuando uno va en el metro, la filota que se hace es la escalera eléctrica y la otra, la escalera normal, vaya la expresión, está libre, ¿verdad? Sí, cierto, somos un país, de hecho las estadísticas dicen que somos un país, si no es que el primero, de los primeros lugares en obesidad, ¿cierto, hermano? Sí, tenemos el primer lugar en obesidad a nivel mundial y de igual manera tenemos el primer lugar en enfermos de diabetes y esto se debe al sedentarismo, a la alimentación, también es un factor muy importante la alimentación y otro factor muy importante es que genéticamente los mexicanos somos propensos a ser diabéticos y si no nos cuidamos, pues desde luego que la desarrollamos a más temprana edad. Dios, esto está fuerte, debemos de cuidarnos físicamente, tanto en lo espiritual como físicamente, hablábamos que íbamos a compartir acerca del dominio propio, se me viene a la mente la palabra de Dios en Primera de Pedro, dice el Señor en Primera de Pedro que debemos de pensar claramente, punto número uno dice, piensen claramente, dos, empiecen a ejercitar el dominio propio, el control propio, si pensamos claramente, nuestro hermano nos está compartiendo que si hacemos ejercicio se bombea más sangre a nuestro cerebro y vamos, yo creo que vamos a pensar mucho mejor, vamos a estar más activos, ¿no hermano? y después dice el control propio, hasta para hacer ejercicio debe haber un control propio, una disciplina, me habla de disciplina hermano Antonio, para hacer ejercicio hay que ser disciplinados, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ser de forma rutinaria, en forma de disciplina, las personas que empiezan a hacer ejercicio, por lo menos 20 minutos al día, seis veces a la semana, pero de forma rutinaria, esto es que lo hagamos todos los días, a la misma hora, y bueno, con esto vamos a tener algunos beneficios, bastantes buenos beneficios, por ejemplo, los beneficios físicos, que vamos a perder un poco de peso, para los que tenemos algunas llantitas marcadas, vamos a perder peso, beneficios estéticos, desde luego nos vamos a ver mucho mejor, nos vamos a cansar menos, cuando hagamos algún tipo de actividades, vamos a tener más fuerza, y bueno, estos son algunos de los beneficios físicos, pero también tenemos beneficios emocionales, cuando la gente hace ejercicio, eleva su autoestima, tiene menos depresión, menos ansiedad, desde luego somos una sociedad, en México somos una sociedad, que vivimos estresadamente, todos los días vivimos con mucho estrés, y bueno, cuando hacemos ejercicio, nuestro estrés disminuye, y somos más felices, el asunto de la felicidad, viene porque nuestro cerebro, nos manda un poquitito de una hormona, que se llama endorfinas, y es la hormona de la felicidad, entonces cuando hacemos ejercicio, somos más felices, y también tenemos beneficios mentales, oxigenamos nuestro cerebro, y aumentamos los gigabytes de memoria también. ¡Órale! Eso está interesante, ¿no Lolita? No, pues sí, la verdad es que sí, trae muchos, muchos beneficios, el acondicionarte, el hacer ejercicio, sobre todo para los que tenemos, por ahí unos kilitos de más, pero también, él nos dice que nos activa la memoria, nos hace más productivos, el igual que el estar cerca a la palabra de Dios, el de orar, el de leer, pues te hace más sabio, más inteligente, más prudente, para tu vida diaria. Y esto también nos habla de tener hábitos y disciplina en lo que hagamos, que a veces algunas personas o algunos de nosotros no tenemos esos hábitos, de acondicionarnos, decía el hermano que es muy importante que lo hagamos a una misma hora, y un cierto tiempo siempre, porque si no, no serviría el ejercicio, ¿verdad hermano? Lo que pasa Lolita, que cuando lo hacemos a una misma hora ya es algo programado, ya nos programamos, programamos nuestro día y sabemos que de tal hora a tal hora tenemos que hacer ese ejercicio y ya no tenemos pretexto para no hacerlo, por eso es que se recomienda que sea siempre a la misma hora, todos los días a la misma hora, hacemos nuestras actividades, todo lo que tenemos que hacer a lo largo del día, y dejamos ese pequeño espacio, ya sean 20, 30 minutos o según lo que nosotros necesitamos de tiempo, lo dejamos y bueno, lo dedicamos a hacer ejercicio. Me están mandando un versículo, amados hermanos, dice, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8, en la versión 60, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida, de esta vida presente y de la venidera, pero en otra versión dice, el entrenamiento físico es bueno, esta es la versión actual, la de la Biblia viviente, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene, el apóstol Pablo en esta interpretación, en esta Biblia, en esta traducción, a ver, ¿tienes otra, Lolita? Venga, venga, venga. Dice, ahí se me fue, aquí está, el ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios, te trae bendiciones tanto para la vida presente, como para la del mundo venidero. Así es, el apóstol Pablo está diciendo, el ejercicio físico es bueno, claro que es bueno, pero no tenemos que descuidar el ejercicio de la fe, en primera de Pedro 1.17 dice, tienes que empezar a pensar claramente, y ejercita el control propio, vuelvo a lo mismo, el ejercicio es bueno, es saludable, para los que servimos a Dios también es benéfico, el ejercicio, ¿por qué? Porque vas a estar sano, vas a poder desarrollarte mejor, ¿no? Hermano, este, hermano Antonio. Claro que sí, el ejercicio, el ejercicio físico es bueno, vivimos en una época muy difícil, que todos vivimos corriendo, estresados, a veces no nos da tiempo de comer sanamente, y buscamos lo primero que encontramos en cada esquina, y esto nos hace un poquito más gorditos, entonces el ejercicio físico nos va a ayudar, a que nuestro cuerpo sea cada vez más saludable. Así es, Lolita. Fíjate pastor, que el hermano nos mencionaba al principio de esto, que muchos somos sedentarios, no porque queramos, sino porque, por cuestiones de trabajo, y a mí me pasa, a mí me ha acarreado muchos problemas, este, del estómago, por estar mucho tiempo sentada, me da colitis, o, o a veces ya el dolor de la, de la espalda, o cosas atraen, muchas consecuencias, que pues sin yo buscarlas, pues las he acarreado, ¿no? Sí, de hecho, médicamente, hermano Antonio, este, recomiendan hacer 20 minutos diarios de ejercicio, mínimo. Efectivamente, pastor, de acuerdo a lo que nosotros queremos, si nosotros queremos, este, así nuestro cuerpo nos gusta, como estamos gorditos, cachetoncitos, 20 minutos de trote, 20 minutos de caminata al día son suficientes, pero si queremos un poquito más, queremos vernos más estéticos, bueno, pues ya vamos a aumentar un poquito más de resistencia, y de tiempo, pastor, de acuerdo a nuestras necesidades, y gustos, pastor. Claro, bueno, entonces, llegamos a la conclusión, el ejercicio es bueno, es saludable, es importante activarnos físicamente, también activarnos espiritualmente, el dominio propio nos va a ayudar en muchas áreas de nuestra vida, para vivir en santidad, y para también poder realizar ejercicio, porque estamos teniendo un control en nuestras propias vidas, y sabemos decidir con claridad, nos está enseñando el apóstol Pedro, y bueno, hermano Antonio, ya para terminar con este, con esta entrevista, y ya se nos va a acabar el programa, para usted, hermano Antonio, ¿cuál es el mejor deporte para activarnos físicamente? para mí el cardio, el mejor deporte es este, el correr, el cardiovascular, hacer cardio todos los días, correr, esto nos ayuda muchísimo, correr es lo mejor, para poder tener una mejor oxigenación, una mejor circulación en la sangre, y yo creo también, usted me va a decir, hermano Antonio, todo nuestro cuerpo está en movimiento, hasta la misma grasa se mueve, y tiene que desaparecer, ¿estoy en lo correcto hermano? Sí pastor, cuando nosotros realizamos este, 20, 30 minutos de correr diario, o de trotar, porque no necesariamente tiene que ser una carrera, sino trotar, nos ayuda a perder grasa, nos ayuda a disminuir enfermedades cardiovasculares, diabetes, colesterol, y dolores de espalda, esto es muy importante, sufrimos, los mexicanos sufrimos mucho de dolor de espalda, pero es por lo mismo, porque no hacemos ejercicio. Perfecto, bueno pues hermano Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, que Dios me lo bendiga, y ya escucharon amable auditorio, amables hermanos que nos escuchan, actívense físicamente, y también espiritualmente, pero el ejercicio, sí es recomendable, es sano, por salud, deje la estética a un lado, por salud, porque hay que bajar esas estadísticas, de que México es el país más obeso del mundo, hay que bajarlas, en nuestras manos está la solución, y bueno, en lugar de dejar a nuestros hijos que estén, tres, cuatro horas en la televisión, o con los videojuegos, pues que se salgan a correr, yo ya casi no veo niños jugando en la calle, ni con bicicletas, ni pateando una pelota, se la pasan cinco horas, seis horas, dos, tres horas, detrás de una televisión, y eso se llama sedentarismo, ¿estamos de acuerdo? Muchas gracias, hermano Antonio, Dios me lo bendiga, ¿quieren mandar un saludo? Un saludo a mi familia, que me está escuchando, y bueno, pues a todos, bendiciones, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, hermano Antonio, y bueno, ¿qué tenemos Lolita? Ya tenemos la información, de a qué horas va a estar, el pastor Carlos Olivares. Sí, pastor, nos dice que van a estar, desde las once de la mañana, hasta las ocho de la noche. Ok, yo creo que son varias plenarias, varias predicaciones, y bueno, para que usted pueda asistir, a escuchar el mensaje de Dios, a través de la voz del pastor Carlos Olivares. Y bueno, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, tenemos más llamadas, más saludos. Nos habló el hermano Felipe Morales, y nos pide oración por su familia, y los Olvera también, la familia Olvera. Él nos habla de San Pedro Azzopa. Y bueno, nos hizo una petición de una alabanza, pero la verdad, no la tenemos, pero prometemos buscarla, y ponerla en la otra emisión que vamos a tener. Claro que sí, hermano, la próxima semana tendremos esta alabanza que nos está solicitando, y bueno, vamos a orar, vamos a orar por nuestro hermano Señor. En esta hora, te damos gracias por todo lo que nos das, y en esta hora ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Felipe Morales, Señor. Te pedimos que lo bendigas y lo guardes, al igual que a toda su familia, Señor. Te pido que estés con ellos, y a donde quiera que ellos vayan, tu presencia siempre los acompaña y los bendiga. Si hay necesidades en esta familia, yo te pido que los suplas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya nos vamos, Charlie, qué rápido se fue este programa. Sí, qué rápido, se fue como agua. Lolita, ¿algo más que decir? Pues, aquí en Timoteo, sí, primera de Timoteo 4.11, nos dice que esforcémonos por seguir una vida de rectitud, dedicarnos a Dios y tener fe, amor, constancia y humildad. Mantener la fe es como una competencia, haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Así es, hagamos todo lo posible para mantenernos en la carrera y obtener la vida eterna. Y bueno, esto es una carrera también, y tenemos que echarle muchas ganas, amados hermanos. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, gracias a todos los que, a mi hermano Arman, que hizo posible el enlace allá hasta con el pastor Ángel Solís. Muchas gracias, Charlie, ¿algo más que opinar, qué decir? No, nada más, creo que ya lo comentaron todo. Esto está bueno. Ok, hermano Antonio, muchas gracias, hermana Lolita, ¿algo más? Hermano Antonio, hermano Antonio. Muchas gracias y espero estar por aquí pronto. Hermana Lolita. Pues ya, preparados para el día de mañana, pastor. Para la fiesta de Purim. Así es, tenemos grandes sorpresas, una obra por ahí, muy padre, madre y pues una quermés. Si quieren acompañarnos, ya saben la dirección, ayúdenos, todos los recaudados será para la construcción de nuestra iglesia. Es para la construcción del templo de Dios, de esta su casa, restauración familiar. Mi nombre es el pastor Yamil Flores, muchas gracias por escucharnos y bueno, vámonos con lo último de este día, bueno, de esta mañana, de este programa y esto es una canción hermosa que se llama, aquí estoy adorándote de conquistando fronteras. Gracias por escucharnos. ¡Yeah! ¡Yeah! Disfruta de la vida, el tiempo se va, levanta la mirada y no mires lo que dejas. Atrás Nuevos años comienzan a ofrecer más, caminos tú decides si vienes o te quedas. Caminar juntos es una decisión que al final, buenas cosas nos traerá.